... ¿Pero? ¿No quieres picante? ¿No quieres picante? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? No, 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 no. Uh-huh. 10, 20, 10, 20. 10. No, no, no. la voy a echar en esta tiquita vamos a poner una salsa vamos a hacer otra salsa, Pedrito sauce sauce de bufas La policía está en la parte del guante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? Yo he pasado por aquí para que comience una salita. Estoy muy temblando porque papá y mamita. ¿Quién es el mío? ¿Y te llevo una salita de pollo? ¿Y tú le vas a tener un canto ahí? ¿Tú le vas a tener un canto? ¿Tú le vas a tener un canto? La salita de aguj fora. T mars e campato. Tareye salita de aguj. Los torres son el dom algún cela más. Només Sergio Villano, likes Signal Gran. elerita de aguj. Y ya está listo.